Suena el tambor Y cuando el tambor es murúa El público se emociona Porque el irimo se entona Al compás de la mamúa Porque el irimo se entona Al compás de la mamúa El irimo de la banda Hoy viene echando un pie Irimo Que tú creías que no venías Oye, me traigo mi bebé Irimo Que amor es el día Oye, que suena el tambor Que me pa' que goce como quiera Oye, la rumba que buena Irimo Que amor es el día Oye, que suena el tambor Irimo Rumba, 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 rumbero Pa' los soneros Lo digo yo Que amor es el día O va a gozo Que no pa' que mira mi rumba Que está buena Pa' que goce como quiera Mira mi rumba Que buena Irimo Tanto de semilla Tanto de semilla Tanto de semilla Sí De ventanilla con sabor Pepe Guerra Mira Mira Juancito Piratex Sí Boyano Juancito Piratex Quiereme de nuevo Por favor Oye, para el negro Héctor Muévete Muévete Chibi Y en la coca de invitado Franco Lemus Ex-Salserín De Venezuela En la coca de invitado Franco Lemus ¿De dónde? De Venezuela ¡Hey! Rompelo 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 En el chimpal ya tu sabes quien es Alexis Marco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video